Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Pensé que soy muy conservador, pero cuando vi los tatuajes de Jungkook mostrando sus creencias desde la infancia y él mismo, mi idea sobre los tatuajes cambió mucho, comentó un internauta. Los artistas estuvieron de acuerdo en que tiene diseños llamativos que le dan un giro al arte del Black Work, que es conocido por su tinta negra audaz. El tatuaje de Jungkook es un tatuaje de Black Work, pero tiene un color como punto. Se siente feroz, así que es impresionante para sus manos. Cada tatuaje tiene un significado diferente. Además de ser agradecidos en la vista, también tenían un significado. Jungkook eligió una frase para el tatuaje de ARMY, donde la letra A también podría leerse como B, y agregó una J encima. Representaba las iniciales de cada miembro de BTS y era una oda a su fandom. Después de elogiar su estilo, los tatuadores compartieron lo agradecidos que están con Jungkook, debido a que usa sus tatuajes con confianza, e influyen sus fanáticos para que acepten más el arte. Al demostrar que tiene un tatuaje, rompió las malas percepciones sobre los tatuajes. Solo por ser el mismo, Jungkook contribuyó a eliminar el estigma de, entre comillas, gángster surcoreano, detrás de los tatuajes. ¿O será que lo es? ¡Uy! Andy terminó con un dulce mensaje de gratitud. Gracias, Jungkook. Y artistas profesionales de los tatuajes comparan los tatuajes de tres idols del K-pop, y eso es lo que los hacen únicos. No solo los fanáticos pueden notarlo, pero muchos idols del K-pop tienen tatuajes. A menudo ocultan su tinta con prendas largas como suéteres o blusas de cuello alto. Sin embargo, hay varios idols del K-pop que no temen de ser un poco más abiertos con sus tatuajes. En la serie de Common Defenders del canal de YouTube de Ayo, invitaron a Andy, un creador de contenido de YouTube, y Tachi, The Good Tattoo, para discutir los secretos detrás de los idols y sus obras de arte corporales. Desde el principio, nombraron a tres cantantes diferentes y describieron sus estilos únicos. Número 1, Jungkook. En primer lugar, el magne de BTS, Jungkook es conocido por su manga de tatuajes. Tiene una variedad de diseños que van desde la fecha del debut del grupo hasta su logo a prueba de balas. Tachi en particular no pudo evitar elogiar su elección. Le gustó el concepto general que eligió Jungkook, un tatuaje que trabajó en negro con un toque de color en el centro. Jungkook de BTS tiene muchos tatuajes de género Black Work, dijo Tachi. Los diseñadores de Black Work se caracterizan por formas sólidas en tinta negra audaz. Estos les dieron un encanto inesperado, que enfatiza su carisma fuerte y masculina. 2, Taeyeon. Taeyeon de Girl's Generation, mientras tanto, fue elegida por su estilo natural. Fue un gran contraste con la propia manga de Jungkook, ya que lleva cuatro delicadas flores en las clavículas y los hombros. Según los tatuadores, fue una hermosa elección que combinaba perfectamente con su delicada apariencia. Taeyeon fue la idol más impresionante porque se hizo un tatuaje que combina muy bien con su imagen, reveló Andy. 3, Hyuna. Finalmente Hyuna está en la moda en todos los sentidos. Tiene varios tatuajes de colores pastel que son lindos y elegantes, como la flor roja en su dedo índice. No es tímida para tomar fotos en su tinta y compartirlas en línea. Según Andy, a menudo se cita al solista como alguien que tiene bonitos tatuajes. Hyuna se hace nuevos tatuajes, siguiendo todas las tendencias. Fue impresionante porque se usa como muestra de estilo de tatuajes, reveló Andy. Cuando se trata de tatuajes, todos los idols del K-Pop tienen diferentes preferencias que reflejan sus pensamientos únicos y personalidades. Y Aaron de BTS finalmente consigue su venganza y derriba los dominós de Jimin. Anteriormente BTS apareció en el canal de YouTube de The Game Cutters y jugó varios juegos de misiones. Para la misión de Aaron tuvo que instalar 300 fichas de dominó antes de que se agotara el tiempo. Pero cada vez que intentaba empezar a prepararlos, aparecía Jimin y los derribaba. Aaron, hombre, ¿por qué sopla tanto el viento? Jimin, jejeje. Aaron, pero no quiero verlo. ¿Todos los dominós son derribados? Jimin, derriba el dominó. Están derribados. Jimin, jejeje. Aaron, ah, Jimin. Chicos, venid aquí. Al final el juego terminó con Aaron que no pudo terminar sus dominós. Recientemente parece que RM finalmente se ha vengado. En el desafío de border de TikTok más reciente, RM derribó las fichas de dominó que Jimin estaba preparando. Pero todos sabemos cuántos se llaman los mini-money. Y se ha mostrado que la entrevista para una revista de adolescentes de RM de BTS está completamente fabricada. Esto es lo que realmente pasó. La intuición de las ARMY siempre es correcta cuando se trata de BTS. Y no fue diferente cuando los fanáticos tuvieron un sentido gracioso sobre la reciente entrevista de una revista con RM. La revista de adolescentes australiana Total Girl publicó una entrevista en solitario exclusiva con RM en su último número de BTS. Sin embargo, las sospechas de los fanáticos no tardaron en crecer, lo que generó dudas sobre si era legítima la entrevista. No solo ha pasado bastante tiempo desde que BTS hizo algunas entrevistas a medios australianos. Los fanáticos también notaron que los miembros rara vez hacen entrevistas en solitario. Con ninguno de los miembros promocionando activamente en un proyecto en solitario, es incluso menos probable que acepten la prensa individual. Con todas las respuestas de la entrevista que contienen información de trivia genérica de BTS, que se encuentra fácilmente en línea, los fanáticos comenzaron a preguntarse si alguna vez tuvo lugar una entrevista real. Sus sospechas pronto fueron confirmadas por un portavoz de BTS, que reveló a BuzzFeed News que la entrevista nunca ocurrió. Desafortunadamente, muchas celebridades no son ajenas al mundo de las falsas entrevistas publicadas. La revista Total Girl aún no ha respondido al problema. Y de BTS 1000 si tendrá photocards, así lo anuncia McDonald's. Desde que se anunció la colaboración entre McDonald's y BTS, los fans han estado desesperados por tener a los idols con más detalles de lo que se podrá disfrutar en todo el mundo. Y es que no solo se trata de probar un sabor que nos recuerde a BTS, todo fan quiere tener algo y coleccionarlo para siempre, o que agreguen un extra el poa. Así que además del menú que consistirá en nuggets de pollo, papas fritas, refresco y dos salsas muy especiales, todos deseamos saber qué más obtendremos al comprar de BTS 1000. El restaurante de comida rápida había estado publicando las fotografías conceptuales de los chicos de BTS para promocionar esta gran colaboración. Y todo ARMY espera por el día para ir a McDonald's y poder disfrutar del menú que prepararon los chicos de BTS para todos sus fans, aunque hoy la cadena de restaurantes anunció que solo habrán photocards que acompañarán a The BTS 1000. De acuerdo con la información de McDonald's que dio a través de su cuenta oficial de Twitter, tuvo una llamada con los chicos de BTS y las photocards vendrán con merch. Sin más palabras, este tweet dejó a todo ARMY emocionado por tener estos nuevos artículos de los idols. En Weaver Shop se ha ampliado la información sobre la merch de la colaboración entre BTS por McDonald's. Al comprar la merchandising oficial de Weaver Shop el 27 de mayo al 27 de junio, recibirán el regalo especial que trate de una photocard especial de esta colaboración y habrá 8 posibles photocards disponibles. El lanzamiento de esta deliciosa colaboración llegará a México el próximo 1 de junio. ¿Tienes todo listo para comprar el The BTS Meal con photocards y merch? No olvides acudir a tu McDonald's más cercano mientras haces streaming The Butter apoyando a los chicos de BTS. Y Lim Jimin se revela oficialmente como el segundo miembro del grupo de chicos debut Just Be. Con la llegada de los meses de verano a la subetiqueta de Kakao M, Blue Dot Entertainment anunció que el nuevo grupo de chicos novato Just Be hará su debut pronto este verano. Los miembros ya han sido revelados a través del canal oficial de YouTube para el nuevo grupo de chicos, pero a partir del 25 de mayo hora coreana, la agencia ha estado publicando fotos de perfil de los miembros para confirmar oficialmente quienes serán parte del grupo. El primer miembro en ser revelado fue el exconcursante de Ailan, Gonyu. Ahora el segundo miembro, el perfil de Lim Jimin, fue revelado pocas horas después. Puedes ver las fotos de Lim Jimin a continuación y prepararte para el lanzamiento del grupo de chicos novatos. Bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este y compartan este video con sus amigos. ¡Añon! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!